En el equipo Orso Marzo de la segunda división del fútbol profesional colombiano acaba de debutar este muchacho y solamente lo que tiene son 14 años a lo cual muchos internautas empezaron a especular que esa no es su edad que está Chancuco que no parece un jugador de 14 años no entiendo por qué en Colombia este tema lo hayan agarrado como burla para muchos jugadores donde hoy una realidad es que el mundo va más avanzado hoy día los niños nacen con los ojos abiertos antes no no entiendo por qué colocar en duda la edad de este chico si claramente parece un joven de 14 años juega bien al fútbol y por eso está ahí debutó